... ...con mi padre y con mi madre... ...mi padre es su traje nuevo... ...su matrimiento y su corbaja... ...mi madre es su fordolanda... ...sus pañolillo en el cuello... ...sus zarcillos de corazón... ...el cantaor flamenco Juan Peña, el Lebrijano... ...ha fallecido la madrugada de este miércoles... ...a los 75 años de edad... ...víctima de una dolencia cardíaca... ...de la que había sido operado recientemente... ...según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Lebrija... ...su localidad natal... ...el cantaor nacido en 1941... ...era miembro de la familia gitana de Perrate de Utrera... ...a la que pertenecía su madre María Fernández Granados... ...innovador pero al mismo tiempo ortodoxo... ...y purista del flamenco... ...era considerado... ...uno de los grandes del cante hondo... ...de la segunda mitad del siglo XX... ...comenzó su carrera artística muy joven... ...compaginando el cante con el toque de la guitarra... ...pero a raíz de su triunfo en el concurso de Mairena del Alcor... ...en 1964 como cantaor... ...decidió dedicarse en exclusividad al cante... ...dotado de una voz impresionante... ...y un matemático sentido del compás... ...el Lebrijano irrumpió en el mundo del cante en los años 60... ...al igual que José Menese... ...Antonio Fernández Díaz Fosforito... ...José Sánchez Bernal Naranjito de Triana... ...Antonio Cortés Pantoja Chiquetete... ...y José Monge Cruz Camarón de la Isla... ...fue el primer cantador en ofrecer recital flamenco... ...en el Teatro Real de Madrid... ...y tenía una larga lista de premios... ...entre los que figuran... ...el de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera... ...además de la Medalla de Oro... ...Al Mérito en el Trabajo en 1999... ...entre sus decenas de trabajo destacan su primer álbum... ...de Sevilla a Cádiz de 1967... ...en el que consiguió reunir al niño Ricardo y a Paco de Lucía... ...y su siguiente disco... ...La Palabra de Dios a un gitano de 1972... ...pionero en la incorporación de la orquesta sinfónica... ...a las creaciones flamencas... ...la Capilla Ardiente con los restos del cantador flamenco... ...se ha instalado en el Teatro Juan Bernabé... ...de su localidad natal. La Palabra de Dios ...daba su pañuelo y me lo quisiera... ...daba la gocita... ...daba su pañuelo y me lo quisiera...